A pesar de que todos me conocen como Nelly Bly por los trabajos que firmé bajo seudónimo, mi verdadero nombre es Elizabeth Jane Corhan. Soy una precursora del periodismo de investigación y del periodismo encubierto. Nací en 1864 y comencé mi trayectoria en el periódico Pittsburgh Dispatch. A los 23 años llegué al Nueva York World, el medio de comunicación gestionado por Joseph Pulitzer. Fue allí donde mi labor como periodista infiltrada ocupó titulares y noticias leídas por miles de personas. Esta forma de conseguir la noticia de primera mano se convirtió en mi propio método de trabajo. Siempre me gustó investigar a fondo en cada uno de mis reportajes. En 1889 logré vencer a Julio Verne al realizar la Vuelta al Mundo que él mismo escribió en ocho días menos que él, concretamente en 72. Una hazaña que me permitió demostrar al mundo mi dedicación y valentía en todo lo que hice. En las décadas posteriores participé activamente en las campañas a favor del sufragio universal y fui una de las primeras corresponsales de guerra por cubrir el conflicto en Europa durante la Primera Guerra Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!